Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el suicidio. Sé que es un tema doloroso de tratar, un tema difícil de tocar. ¿Y por qué te tocó este tema puntual que no tiene nada que ver con el resto de mis videos? Pudiendo hablar de tantas otras cosas. Es porque, lamentablemente, hace un par de días una persona que yo conozco y que aprecio mucho, tomó esta radical decisión y, lamentablemente, no es la primera vez que esto me ha pasado. Me ha pasado más veces de las que quisiera contar. Me han pasado ya cuatro veces. Y de que gente que yo conozco y que yo aprecio, muy joven, toma esta terrible decisión. Y te quedan muchas preguntas. Te quedan muchas preguntas, muchos pensamientos. Te queda la sensación, la verdad, es que tú no puedes resolver nada. Porque eso es lo cierto. Tú no puedes hacer nada. Cuando las cosas ya pasaron, ya fueron, ya pasaron. No dependen de ti. Es una decisión personal de cada persona. Sin embargo, los sentimientos que tiene la persona que conoció, a quien tomó esta decisión tan terrible, quizás puedan servir de orientación a otros, que quizás están considerando esta terrible posibilidad. Y la verdad, después de que ya has visto que pasa una vez y otra vez y otra vez, con gente que, ojo, no se conocía entre sí, te nacen reflexiones. Y creo que valieron, creo que por lo menos considero que vale la pena compartirla. Y quiero ser súper respetuoso con las personas que quizás me conozcan y estén viendo este video y sepan por quién, a quién me estoy refiriendo, quién fue la persona que motivó que yo hiciera este video ahora. Pero lo cierto es que ya he pensado en esto varias veces, porque me ha pasado con otras personas que yo también conocía y que también apreciaba. Y no quiero que estas reflexiones, estos pensamientos se pierdan. En ninguno de los casos ha sido un familiar. Ha sido amigos. Tampoco amigos como íntimos, cercanos, no. Pero sin duda personas que yo sí apreciaba, con las que no hablaba hace un tiempo. Y siempre es chocante enterarte después de no ver a la persona, por lo menos un par de años, estas noticias se saben súper rápido. Y siempre es chocante recibirla. Siempre es triste recibirla. Y creo que la he recibido de forma súper distinta cada vez que ha pasado. Me he dado cuenta que hay cosas que se han repetido. Hay patrones que se han repetido todas las veces y hay cosas que han sido diferentes y particulares en cada situación. Y quiero compartirlas contigo porque pienso que una persona que se quiere suicidar lo pensará durante un tiempo suficiente. Es una decisión súper terrible. Así que yo me da la impresión que lo pensarán harto tiempo. Y ahora que está internet buscarán información. Y lamentablemente las cosas que encuentran cuando tú buscas suicidio y cosas así, no es ayuda, no es orientación, ni reflexiones, ni tampoco análisis. Son cosas morbosas relacionadas con el terror, con el misterio, con el crimen, con ese tipo de cosas. Y se alimenta mucho el morbo más encima. Y después cuando le toca que alguien que conoce se suicida, la verdad no sabe qué hacer, te toca. Te toca mucho. Porque ya que una persona que tú conozcas, más allá de la cercanía que tú tengas con ella, muera ya es chocante. Pero saber que fue algo voluntario y antinatural te toca mucho más. Y te lleva a hacerte un montón de preguntas. Y eso es lo que quiero compartir contigo en este video. Bueno, quiero ser lo más respetuoso posible el tratar este tema tan delicado. Porque si estás viendo este video, probablemente tú estés pensando en esta posibilidad tan terrible. De las personas que me ha tocado conocer, que han tomado esta decisión, todas las veces han sido gente súper joven. La mayoría de las veces han tenido 27 años, entre 27 y 29, 26, 25 años e incluso 20 años. Y eso hace que tú te cuestiones más cosas todavía. O sea, hay gente que tiene toda la vida por delante. Más encima, en apariencia estas personas, a menos que tú hayas sido muy íntimo de ellas, parecían estar en una situación normal. Incluso algunos parecían estar muy alegres antes de tomar esta decisión. Algunos como que se nota que estaban bajoneados, deprimidos fuertemente. Pero lo otro, la verdad, tú no te lo sospechabas. Gente joven, profesional, titulada hace pocos años. Algunos trabajando, trabajando bien. Enamorados, pololeando, contentos con sus parejas. Por lo menos lo que uno ve muchas veces desde las redes sociales, es una cara súper bonita de las cosas. Y creo que las redes sociales también hacen que nos tomemos esto de distintas maneras. Porque ahora se comparte todo. Entonces, muchas veces puede que alguien esté subiendo un estado súper optimista, fotos súper alegres de viaje, de comida, y aparentando algo que quizás no es lo que esa persona siente. Pero sí con la presión social de que eso es lo que se debe mostrar, que eso es lo que está bien. La emoción es buena cuando la estamos pasando bien, se muestra. A veces no lo estamos pasando tan bien, pero igual fingimos que lo estamos pasando muy bien, o que todo es perfecto y lo ponemos, lo lucimos. Incluso muchos lo presumen, lo posan. Ya sea viajes, comida, todo ese tipo de cosas. Dando una imagen como muy ideal de la vida. Muy naif también, muy ingenua, muy falsa. Y muchas veces una persona que está con depresión incluso ve esas cosas. Ve que todos publican todo ese tipo de cosas y quizás puede afectar más su estado de depresión porque va a pensar que su sentimiento es anormal, de que no encaja con la sociedad, de que no encaja quizás con sus amigos. Y ahí se va aislando, ahí se va alejando. Creo que las redes sociales en ese sentido son muy falsas. Por lo menos todas las personas que yo he conocido que se han suicidado, todos son de la época de Facebook, del Whatsapp, del Instagram. Entonces por eso toco este tema, hago este alcance. No sé, como primer comentario te quiero decir que no, si estás deprimido, que no te dejes guiar o no te compares con otros, con tus amigos que las pasan tan bien en Facebook, en Instagram. No tomes tanto esas cosas en cuenta. Nadie está feliz todo el tiempo. Lo primero que quiero que entiendas es que la felicidad, tanto como la tristeza o la depresión, son un estado. Y la vida no es toda felicidad, ni es toda alegría todo el tiempo. La vida no es pareja. La tristeza también es efímera. Los sentimientos y las sensaciones son efímeras. Son todas pasajeras. Tanto buenas como malas. Y cada vez más, como sociedad nos esforzamos, el ser humano siempre va a buscar la alegría, la satisfacción, la felicidad. Pero cada vez más, en la época actual de las redes sociales, de las fotos instantáneas y de la ley de la atracción que nos dice no, piensa lo bueno, declara lo bueno, habla lo bueno. Estamos muy artificiales. Yo creo que estamos muy artificiales como sociedad. Que ya estamos negando los malos sentimientos. Los malos sentimientos que pueden ser la depresión, la soledad, la frustración, etc. Y lamentablemente siempre estamos dando una imagen como de éxito, de alegría, de avanzar, de pasarlo bien. Y a una persona deprimida esa imagen tan falsa de la vida lo puede afectar. Así que por favor no te compares con eso o no te compres el cuento de la publicidad, de la vida feliz, eterna, porque no es así. Nunca te esperes que tu vida sea felicidad todo el tiempo. Eso la verdad es súper ingenuo. Y lamentablemente perjudica al que está deprimido. Si se cree, si se traga ese cuento, en que todos están felices menos él, o que es un bicho raro porque no está feliz todo el tiempo, o que se compara y ve que su vida apesta en comparación con los demás, que son tontos, tan alegres, tan felices y exitosos, se va a deprimir más. Eso es el primer comentario que te quería hacer sobre las redes sociales. Y no hay que negar los estados de ánimos que tenemos y hay que entenderlo dentro del contexto de estado de ánimo. Hoy día puedes que estés triste. Hoy día puedes que estés muy muy triste, muy bajoneado, muy deprimido. Pero eso va a pasar. Tarde o temprano eso va a pasar. Va a quedar atrás tu pena. Quiero que pienses en tu vida como que son varias botellas. Mientras para mantenernos vivos tenemos que beber de varias botellas distintas. Algunas botellas son normales, otras son muy dulces, otras pueden ser agrias. Y otras pueden ser verdaderamente amargas. Y nadie puede estar tomando algo dulce todo el tiempo. La vida te ofrece de todos los sabores. Tú no eliges en qué momento te tomas una o te tomas otra. A veces te tocan. Tú puedes escoger tu reacción ante los momentos, ante las situaciones. Pero, por ejemplo, yo me imagino que si te tomas una botella dulce, te la tomas muy rápido. Pero si te tomas un trauma amargo, como es amargo, va a ser más lento. Pero va a pasar. Te lo vas a tomar lento, pero se va a acabar esa botella y después vendrá otra. Por favor, no pienses que cualquier problema sea eterno, ya sea una enfermedad, ya sea problemas de dinero, problemas de pareja. Todos esos problemas pasan. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido un problema que en el momento creímos que era terrible y que no tenía solución. Pero han pasado los años, ha pasado el tiempo y podemos ver para atrás y darnos cuenta que no era tan grande el problema. Pero en el momento sí que nos llegó fuerte, sí que nos dolió, sí que pensamos que no había solución. Pero mirando para atrás, si tuviste el valor y la fuerza para pasar y aguantar, después mirando para atrás te das cuenta que no era tan terrible. ¿Qué problema pudo haber sido tan terrible? Lo único que no tiene solución es la muerte. Pero incluso la muerte es algo natural. Cuando te llega por una enfermedad, por ejemplo, si se te murió un ser querido, me refiero a un abuelito, un papá, por ejemplo, una mamá. Yo no me imagino un dolor más grande que ese, por ejemplo. Y eso claramente no tiene solución, la persona no va a revivir. Sin embargo, es algo natural. Incluso hasta ese dolor, que es lo más fuerte que a mí se me ocurre, es pasajero y llega el momento en que tú de alguna forma lo superas. Así que si estás pasando por eso, también calma. Porque eso es natural. Pero una muerte autoprovocada no es natural. Y es muy dolorosa para las personas que quedan. Para los amigos, para los familiares. Quiero que consideres esas cosas. Bueno, y cuando esta terrible situación ya pasó. Cuando hay una persona que se suicida, tú como conocido, como amigo, como cercano, como pariente, te quedas, no solamente con el dolor. Primero te quedas con un estado como de shock. No lo puedes creer. Y un estado como de negación. Eso es lo primero que te pasa. Tiende a pensar que se equivocaron en escribir o en postear, si te enteraste por internet. Que así se entera la gente ahora. Tú no lo puedes creer y crees que están hablando de otra persona. Dicen, murió tal persona. Y tú crees, oh, a esta persona se le murió un amigo, pero debe ser otro que se llame igual. Y después te metes y confirmas que es la misma persona. Y tú dices, puta, qué mal sentido del humor. Qué cruel la broma. Pensáis como algo así que no puede ser cierto. Pero es cierto. Nadie podría bromear con esto. Pero tú no lo crees. No lo crees porque recuerdas a la persona como era. Aunque no la veas en años, la recuerdas bien. O quizá hablaste con ella hace súper poco. Quizá hace unas semanas. O quizá hace un par de días. Y la persona no te dio a entender o no te dio ninguna señal de su decisión. Sin embargo, puede que esa persona haya tenido un calvario por dentro. Pero no te lo haya comentado. Y vienen las sensaciones como, oh, yo hablé con él ayer. O hablé con esa persona antes de ayer. Y nunca hubiera pensado que iba a decidir esto. Y luego ya va asimilando que es verdad el asunto. Y por lo menos en los tiempos de ahora en las redes sociales empiezas a haber comentarios que te reafirman que esta situación es real. Comentarios como, me acabo de enterar. No lo puedo creer. Si se veía tan bien. O hablé con él ayer. Y otros comentarios más. Pero lo cierto es que te vienen un montón de pensamientos. Y el primer pensamiento que te viene es ¿por qué? Te pones a pensar por qué esa persona tomó esa decisión. Te pones a pensar en qué estaría pasando por su cabeza el momento en que concretó esto. Porque una cosa es pensarlo y la otra es hacerlo. El acto de suicidarse en sí es bien contradictorio. Y tiene una dualidad muy rara porque, primero, implica debilidad. Cobardía, si se quiere. Porque significa que te rendiste. Que te rendiste ante los problemas, ante la adversidad, ante las situaciones de la vida. Que te la ganaron, que fueron más fuertes que tú. Pero también requiere una tremenda determinación y valentía. Porque para una cosa es pensarlo. Yo creo que todo deprimido alguna vez lo has pensado. Yo mismo lo he pensado en momentos depresivos muy fuertes. Porque a todos nos pasa. Y negarlo es estúpido. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos pensado tonteras. Pero ya concretarlo se requiere un valor que mucha gente, por deprimida que esté, no tiene. Y no lo efectúa. Y quizá ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué está pasando por la mente esa persona? Quizá cree que tiene como un botón de resetear o de apagar. Y lamentablemente confunde el dolor, el sufrimiento, la frustración. Que son temporales. Y les quiere dar una solución definitiva. Y creo que es el primer error que comete el suicida. Que toma una decisión súper drástica. Que es inevitable. Que lo afecta a él y a todo su entorno. A toda su familia. A todos sus amigos. A su pareja. Hasta a sus mascotas. A todos. Una solución. Una determinación permanente. Para problemas, situaciones o estados de ánimos. Que son temporales. Creo que ese es el primer, 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 primer punto. Que quizá el suicida no está tomando en cuenta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena por una situación temporal? Que se puede arreglar. O se puede, por último, con el tiempo sobrellevar. O aceptar. Tomar una decisión tan radical. Tan fuerte. Tan dura. Y tan inevitable. Que va a afectar. No solamente tu vida. Que va a terminar. Sino que va a afectar para siempre. La vida. De su entorno. De sus familiares. De sus papás. De sus hermanos. De su pareja, quizá. Yo creo que no. No se me ocurre. Nada que sea tan irremediable. Para tomar esa decisión. Sin embargo. Es cierto. Que una persona deprimida. No ve estas cosas. De hecho. Yo mismo te lo puedo decir ahora. Que no estoy deprimido. Estoy en un estado normal. Pero te cuento y te confieso. Muchas veces. Me he puesto a pensar tonteras también. A veces te pasan muchas cosas. Que son. Difíciles. Quizá. Durante. Un corto tiempo. Durante un tiempo determinado. Y tú las vas sumando. Se te van juntando. Se te van juntando. Y cuando tú estás deprimido. Cuando tú estás mal. De verdad no es otra opción a esa. Pero te lo digo. Siempre la hay. Por eso trata de. No tomar decisiones. Ni apresuradas. Ni tan drásticas. De verdad. Porque sí o sí. La vida siempre da vuelta. Y vas a volver a estar bien. Siempre. Bueno. Y cuando estas cosas pasan. Uno siempre se pregunta por qué. Es la primera pregunta. Que a uno le nace hacerse. Y la segunda es. Qué estaba pasando por la mente. De esa persona. Cuando. Lo pensó. Y sobre todo. Cuando. Efectivamente. Lo concretó. Eh. Y uno nunca sabe. Yo por lo menos. De las personas que he conocido. Que. Que. Han tomado este camino. De suicidarse. Eh. Yo nunca he sabido las razones. Hasta el día de hoy. Eh. No he considerado prudente preguntar. Ni siquiera he sabido en todos los casos. Salvo uno. Cómo fue. Eh. Por prudencia. No me atrevería a preguntarle a un pariente. Oye. Cómo fue. Eh. Y uno se pone a pensar. Se pone por ejemplo. A revisar los Facebook. Eh. A ver los últimos estados. La última foto. Eh. Y de repente te van saliendo algunas pistas. Quizá. En las fotos de perfil. En las fotos de biografía. Y uno. Tiende a pensar. Qué le pasó. Eh. Qué estaba pensando. O cuánto. Habrá estado sufriendo. Qué tan cansado estaba. De cierta situación. Que. No pudo más. Que no aguantó más. Y te empiezas. A preguntar más cosas. Como. Qué pude haber hecho yo. Para que esto no pasara. Esa es como la tercera o cuarta pregunta que uno se hace. Habrá influido en algo. Eh. Mi actitud. Respecto a. A la decisión de esa persona. En mi caso no. Puesto que no los veía hace muchos años. Eh. Pero si fuera alguien más cercano. Yo creo que ahí. Y ahí sí que yo me. Me moriría. De hecho. No sé. No le veía a nadie. Me acuerdo cuando fui a un funeral de. De una persona. De estas personas. Que se suicidó. Y vi a sus familias. Y los vi realmente mal. Muy, muy mal. Lógicamente. Mientras más cercano. Más fuerte el sufrimiento. Pero los funerales va de todo. Llega mucha gente. Y lamentablemente algunos van por cumplir. Y eso a mí por lo menos me molesta. Lo encuentro desubicado. Prefiero de verdad. Por ejemplo. Si algún día yo muero. Eh. Si vas por cumplir. Mejor no vayas. De verdad. Preferiría eso mil veces. Prefiero que vayan los que estén de verdad. Dolíos. Los que. O por último. Los que quizá no eran tan cercanos. Pero en verdad. Sienten la pérdida. En serio. Y que van a tener una actitud de respeto. Porque en ese funeral que me tocó ir. Me acuerdo. Eh. Había gente que estaba hablando puras weas. Y me molestó. Me molestó mucho. Lo encontré súper desubicado. Súper tonto. Porque había gente que. Eh. En ese caso. Por lo menos. Fue un compañero de colegio. Que no nos veíamos todo el curso. No nos veíamos hace muchos años. Y. Y claro. En uno. Yo vi el asombro. Vi el pesar. La situación. Bastante similar. Al. 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 Que tenía yo. De estar choqueado. De no poder creerlo. De pensar. Que le habrá pasado. Incluso. De especular. Esas cosas son naturales. Pero habían otros. Incluyendo. Profesores. Que estaban puro preguntando. Ay. Como te ha ido la vida. Donde estas estudiando. De que te titulaste. O otros diciendo. Ay. Me acabo de comprar una casa. O. Me compre un auto. Y hablando de esas weas. Esa gente de mierda. Mejor que no vaya. Me acuerdo de la abuelita. De este amigo. De esta persona. De este compañero. Y. Y lo noté como tan solo. Y vi una fila larga. De gente que se acercaba. Como a dar el pésame. Y daba la mano. O con frases muy armadas. O acompañándote a sentir. Frases de mierda hipócrita. Igual es por respeto. Yo no entiendo que sea por respeto. Pero no entiendo que después digan. Ay. 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 Cuando la va a sentir. Y después se vayan allá. Y estén muertos de la risa hablando. Hueas tontas. Eso. Eso me molesta. Y me acuerdo a esa señora. Esa abuelita. Yo no la había visto nunca. Pero la vi tan mal. Que de verdad. Y de hecho. La sentí como. Cercana. La sentí como que fuera. Familia mía. Y no sabía qué decirle. Yo no le dije. Ayudándola a sentir. O mi pesame. Yo le di un abrazo. Y la señora me abrazó. Y lloraba. 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 me lloraba, o sea, lloraba como que me hubiera conocido quizás, no sé, a lo mejor se acordó de su nieto, no lo sé pero me miró después con su ojo en llanto de verdad y con gratitud sincera de que quizás yo no le dije nada de esto, yo no le dije nada no le dije nada, simplemente me acerqué y le dio un abrazo para contenerla, porque esa señora estaba de verdad desolada y ahí te das cuenta que muchas veces las personas en el dolor sobre todo en el dolor, agradecen mucho más, un gesto pequeño aquí ni siquiera hubo palabra, un gesto pequeñito pero que sea sincero, que sea por último no solo de respeto sino de empatía, más que ir y dejar una corona de flores o más que, ay, mi más sentido pésamo esas cosas por lo menos bien me quedaron yo algún día voy a morir, no tengo idea de qué pero cuando pase y si tú estás viendo esto y si vas a ir por cumplir o dispócrita, mejor no vayas de verdad, no vayas, prefiero que vayan dos o tres pero que en verdad quieran acompañar que en verdad sientan tu pérdida o por último, si una persona quizás no se atreve a ir en el momento o en el momento en que eso pase no se siente preparado para ir y después quiere ir solo, no en un funeral sino que quiere ir solito prefieres un mil besos, una oración, una conversación ahí, pero con respeto otra de las cosas que uno se pregunta es con quién lo habrá hablado porque me imagino que obviamente si uno toma esa decisión no se la anda contando a todo el mundo pero me imagino que por lo menos una o dos personas se lo dices o se lo haces notar o le mandas más señales y te preguntas ¿lo habrá hablado con alguien? ¿lo habrá conversado con alguien? ¿lo habrá meditado bien? o también te pones a pensar de cosas como ¿cuál fue mi último recuerdo con esa persona? ¿cuál fue nuestra última conversación con esa persona? a mí me pasa algo raro porque bueno, de esta gente había unos que no había de verdad hace muchos años entonces como que no tenía recuerdos tan frescos en el momento en que supe que ya no estaban como que se me bloquearon muchos recuerdos pero siempre te acuerdas de algo y no sé, te llegas a esforzar ¿cuál fue mi último recuerdo con esta persona? ¿fue un buen recuerdo? ¿fui bueno? ¿lo suficientemente bueno con esa persona? ¿fui lo suficientemente buen amigo? ¿o lo suficientemente simpático en algún momento? no sé te preguntas todas esas cosas incluso sientes un poquito de culpa por cada pequeñita cosa que quizás no hiciste tan bien como harías ahora si supieras lo que iba a pasar por ejemplo, no sé quizás esa persona alguna vez te pidió un favor por pequeña que sea quizás tú no la pescaste cosas como esas incluso pequeñitas te pueden dar una culpa y la otra pregunta típica que te hace que es como la última ya aunque no haya sido tan cercano a la persona es ¿yo pude haber hecho algo para cambiar esto? si hubiera sabido que esta persona estaba tan mal hubiera hecho algo esa es como la típica el típico pensamiento que todos tenemos pero uno no tiene como enterarse y por lo general cuando la gente está deprimida fuerte se aísla más entonces se cierra más también pero uno se pone a pensar chuta si alguna vez lo hubiera llamado porque por lo menos lo que me pasó a mí no sé si es coincidencia o que es que con cada una de estas personas aunque no las veía hace años me pasaba que justo no sé una semana antes me acordaba mucho de esa persona me pasó todas las veces me acordaba demasiado y era como oye esta persona que no sé de él hace tanto tiempo o de ella hace tanto tiempo le voy a hablar y después como que lo vas postergando pero no sabes por qué te aparece esa sensación de llamarla o de mandarle un mensaje o de preguntarle algo ¿cómo está? y y al final no lo hace y pasa esto y hasta de eso te sientes culpable es puta no sé es como cuando tuve ganas de llamarlo ¿por qué no lo llamé? cuando le quise escribir para saber cómo estaba ¿por qué no lo hice? te cuestionas todo ese tipo de cosas ¿cachai? y a veces son o sea siempre son coincidencias tú no tenías cómo saber pero a mí por lo menos de coincidencia todas las veces que algún amigo o conocido se mató yo me acordé de esa persona por lo menos una semana antes o dos pero fuerte 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 sin saber por qué me pasó todas las veces y de hecho así ha sido como me he enterado todas las veces me he enterado así salvo una vez una sola vez me llamaron y me dijeron oye tal persona falleció pasó esto una sola vez me avisaron las demás nunca nadie me avisó y tú te metes al Facebook de la persona cuando por lo menos yo cuando me he acordado muy fuerte de la persona como que has echado de menos te metes y ahí te empiezas a dar cuenta de los comentarios que pone la gente como te echamos de menos no te voy a ver más vienen los lamentos también ojalá hubiéramos hablado tal cosa ojalá hubiera hecho esto mejor y otros comentarios que son más clichés como vuela alto por ejemplo frase que a mí no me gusta porque era de un licor era un eslogan de un comercial de licores y ahora todos lo ocupan cualquier persona muere oh vuela alto vuela alto no digo que alguien no lo diga sinceramente quizá pero el hecho que sea tan cliché para mí no sé como que le quita un poquito de sentimiento al asunto y así te enteras tú vas viendo los mensajes en el muro me acuerdo una amiga también que había pasado esto hace un año casi y así me enteré por todos los comentarios que fui leyendo y tú no lo puedes creer y vas bajando los comentarios y vas viendo puro mensaje textos de menos textos de menos se cumplen dos meses se cumplen tres meses para tu cumpleaños me he dado cuenta que a la gente los saludan en su cumpleaños y es cuático o sea es fuerte que tu Facebook quede así como y antes hablé que habían cosas malas de Facebook cuando la persona estaba deprimida cuando ya tomó la decisión y cuando ya concretó su suicidio es un poquito raro porque la gente le sigue escribiendo y quizá igual te sirve como terapia quizá para sentir que la persona lo está recibiendo como una oración tú sientes que todos los mensajes de culpa todos los arrepentimientos o todas las cosas que quizá quisiste decirle a esa persona no tienes para qué sentir arrepentimiento quizá no le hiciste nada pero sí o sí te va a salir ganas de decirle algo a esa persona y lo vas a poder hacer en un mensaje ese mensaje no lo vas a leer nunca pero tú por lo menos te puedes desahogar y lo puedes decir como oración con fe yo por lo menos tengo fe en que esa persona va a recibir tu mensaje y después pasan otras cosas tú empiezas a soñar con la persona a veces son sueños buenos a veces son sueños preocupantes eso no quiero entrar en detalles pero por lo menos con una de estas personas después yo soñé un montón de veces y no todos los sueños fueron tan buenos algunos mejores pero algunos me dejaban preocupado la primera vez que supe que una persona que conozco decidió terminar con su vida mi reacción fue bien distinta a la que puedo tener ahora fue más dura fue de juzgar fue de juzgar de cómo pudo haber sido tan cobarde esa persona cómo se pudo rendir ante lo que sea que haya sido sin conocer ninguna causa uno puede decir muchas cosas pero la verdad es que uno no sabe y nunca va a saber quizá ni la familia va a saber me imagino que la gente antes de matarse dejará una carta de despedida pero no se la va a dejar a todo el mundo se la va a dejar a sus más cercanos y eso es súper íntimo así que yo nunca supe las razones y por tanto puta no se puede juzgar eso sin embargo en mi mente yo pensaba como cobardía debilidad y juzgar cosa que ahora no podría hacer una porque he tenido esta noticia más veces ¿cacháis? más me ha pasado ya más veces que de las que me gustaría contar que una persona que conozco y aprecio decido terminar con su vida y he tenido más casos he visto las similitudes he visto las diferencias y ya pienso distinto primero no juzgar nunca juzgar a una persona que haya tomado esta decisión porque uno no sabe el dolor que puede haber tenido esa persona más allá de que haya sido débil uno no sabe el dolor la situación la desesperanza quizá y durante cuánto tiempo tuvo que aguantar quizá esa persona uno cree como que oh está deprimido y se mató no esto yo creo que viene reflexionado hace mucho tiempo qué sé yo pero pero es fuerte siempre es fuerte y de hecho si a ti alguna vez te ha tocado estar deprimido yo lo he estado uno lo puede entender mucho mejor porque cuando uno está deprimido se te juntan todas las cosas malas uno es débil está vulnerable muy vulnerable no eres tú no eres el tú normal el tú normal jamás pensaría eso pero el tú débil el tú vulnerable el tú deprimido el tú frustrado el tú cansado el tú chato el tú decepcionado puta puede hacer cualquier cosa ¿cachai? en ese estado tan vulnerable uno empieza hasta a escuchar voces voces de mierda que dicen cosas yo incluso hasta pienso que a veces pueden haber hasta espíritus malos que acepten a la gente que se quiere suicidar porque por lo general me da la impresión y por lo menos voy a hablar de la depresión porque es algo que yo también he podido tener bajones grandes uno se aísla entonces quiero que veamos esto como una señal si tú tienes una persona muy querida que se está aislando que se está alejando que está dejando de hacer las cosas que antes disfrutaba hacer preocúpate o sea no digo que esté pensando en esto deben suicidarse pero acércate pregúntale cómo está conversa con él empieza a animarlo y no la vive en la cueca si te habla empieza a decir cosas como oye pensaba en matarme cosa poco probable pero si eres muy íntimo de la persona puede que te diga no la vive en la cueca no le digas sí, sí el mundo apesta a eso me refiero nadie le va a decir sí, mátate no, nadie va a decir eso aunque hay unos desubicados tontos que que lo han dicho yo me acuerdo cuando hace un par de años alguien se mató en el costanera center todos los tontos estaban grabando con el celular y le decían mátate mátate tírate y después la persona se tiró y todos quedaron como pensamos que no lo iban a hacer la gente la gente es muy hueona y muy insensible así que primero no decirle no alentarlo primera cosa y segundo como no coincidir tanto con él y quizás te confieses que está pensando en esta posibilidad poco probable a menos que seas muy íntimo que te lo diga quizás como amigo muchas veces vamos a coincidir con él es como estás enojado con tal persona sí, ha sido bien vaca se ha portado súper mal contigo y le empiezan a meter más carbón en torno a la situación como que le empiezan a grabar más quizás por por coincidir con la persona porque muchas veces hay amigos que no dan consejos bien le dicen a la persona lo que quiere escuchar y no lo que debería escuchar yo creo que eso también es importante un buen amigo debe ser sincero siempre y muchas veces decir cosas que tu amigo no quiere escuchar porque a veces tenemos que despertarlo a veces tenemos que espabilarlo si tu le dices no estoy deprimido porque mi novia me dejó me echaron del trabajo o murió tal persona es bien distinto decir si que terrible es tu vida o en si en realidad fueron súper malos contigo son las peores contigo hoy si que vaca fue tu jefe y si tu le empiezas a incentivar y a validar ese sentimiento es peor no lo valides no valides ese mal sentimiento sácalo de ese sentimiento pero no llegues tampoco con esa actitud de ah hueón anímate deja de pensar esas tonteras ya vamos no yo creo que lo que es más efectivo es primero escuchar que la persona se desahogue hueón necesitan desahogarse porque muchas veces cuando uno está deprimido como te dije antes uno se aísla uno se encierra mucho en sus pensamientos y y por lo menos yo creo que cuando estás pensando más tonteras es cuando te sientes muy solo los problemas de plata se resuelven ojo la plata va y viene siempre las muertes de personas queridas si son muerte natural por lo menos se superan de alguna forma y sabiendo y teniendo fe también en Dios en trascender en saber que con la muerte las cosas no terminan yo por lo menos soy de los que creen que cuando yo muera me voy a encontrar con los demás que también murieron que se me adelantaron ese tipo de cosas se superan pero cuando uno se siente solo solo abandonado dejado de lado dejado de lado por la gente sobre todo por la gente que quiere lo que más necesita es que te escuchen ni siquiera una palmadita en la espalda bueno es que te escuchen que digan ni siquiera no admitir nada bueno quédate callado bueno escuche a esa persona que hable que se desahogue y más que decirle cosas oye siéntete mejor tienes que estar al lado de esa persona si luego te vas quizá evitaste algo y luego después que te vayas a tu casa preocupado llámalo mañana llámalo en tres días más pregúntale cómo sigue ora por esa persona si tú eres creyente ora por esa persona reza por la persona encomiéndalo a Dios el tema de de la fe de creer en Dios tanto si la persona que se va a matar no cree en él o que tú no creas en él si tú crees en él encomienda a tu amigo o tu amiga a Dios en tus oraciones quizá tu amigo te va a decir no, te va a decir todo que no pero no importa tú llegas a tu casa en un lugar tranquilo donde nadie te molesta y vas a orar vas a orar por tu amigo le vas a pedir a Dios que toque su corazón que ponga a sus ángeles protectores del cielo que lo rodeen que lo cuiden que lo protejan con lo corazon que aparten cualquier sentimiento negativo cualquier demonio incluso que lo esté acechando cualquier espíritu malo cualquier espíritu de maldad de duda o de terror porque eso es un pensamiento y sentimiento y espíritu de oscuridad que lo aleje de él pide por tu amigo y si tú no crees en Dios quizá sería un buen momento para que trates de creer en él para que trates de buscarlo si tú eres ateo por ejemplo piensa o sea si ya estás pensando en matarte en el fondo ya no tienes nada que perder por qué no hacer el intento de abrir tu corazón y orar quizá digas que yo no sé orar porque nunca he orado es fácil no lo compliquemos con cosas de la iglesia que tienes que ir a mí y se llamar un cura no es necesario tienes que estar en tu pieza tranquilo puedes estar acostado como tú te sientas cómodo pero que nadie te vaya a molestar cierra tus ojos y sincérate habla háblale a un espíritu protector a tu ángel de la guarda háblale al Señor háblale a tu creador yo no sé en que tú creas puedes hablarle a Jesús puedes hablarle a Dios a tu creador o por último incluso a tus seres queridos que ya han muerto pero encomiéndate háblale yo creo que hay algo superior y creo incluso los que no creen en Dios casi todos sí creen en algo superior no saben qué es pero encomiéndate a eso encomiéndate a lo que te creó a lo que te ha cuidado durante tu vida e incluso si no crees en Dios invoca a Dios dile Señor Jesucristo yo nunca te he buscado quizás no creo en ti pero he perdido toda esperanza ya no tengo nada que perder y en este momento quizás no lo he hecho nunca pero en este momento te quiero buscar si existes te quiero encontrar si existes quiero que te acerques a mí y que me permitas estar cerca de ti que me permitas buscarte pídele eso porque te digo algo cuando uno está deprimido uno siente incluso lejos a Dios que soberbios somos y tienes que saber que Dios nunca se aleja de nadie somos nosotros los que nos alejamos de Dios si tú eres creyente quizás te aseguro que cuando estás con la depresión fuerte es cuando tú estás más alejado de Dios quizás cuando no estás orando incluso yo no soy de misa yo soy creyente yo sí creo en Dios pero no voy nunca a misa no creo ni en cura ni creo en pastores yo creo en Dios creo en su omnipresencia sé que está en todas partes ahora mismo aquí ni siquiera creo que tiene que haber cuatro o cinco personas o dos personas creo que tengo que estar yo con un corazón dispuesto a buscarlo tu corazón debe estar dispuesto si tú lo haces hipócritamente quizás oído sordo pero si tú con un corazón dispuesto de verdad o arrepentido buscas a Dios en tu corazón te aseguro que Dios te va a escuchar te lo aseguro y te aseguro también que te vas a sentir mejor que te vas a sentir más reconfortado más tranquilo nunca tomo una decisión tan drástica como esta sin primero hablar con Dios así como dejan cartas de despedida quizás puta por lo menos consultalo con Dios muchas veces nos alejamos yo por lo menos cuando he estado deprimido fuerte es cuando dejo de orar cuando dejo de buscar a Dios de quizás leer mi Biblia que a veces da lata a veces uno está cansado que se yo por lo menos a mí la Biblia me permite saber más de Dios conocerlo más y mi oración es mi forma de yo contactarme con Él por la palabra yo lo voy conociendo pero por mi oración yo le voy hablando me voy comunicando con Él y te aseguro que Dios te va a responder si es que tú lo buscas pero tienes que buscarlo de corazón y Dios siempre perdona Dios es amor yo no creo en un Dios que sea a veces los ateos o los que no son creyentes se ríen del creyente porque creen que uno es hueón creen que uno es ingenuo y que cree en un viejito de barba blanca con una bata yo no creo en eso yo creo en algo todopoderoso que me creó que creó el universo completo hay gente que se encomienda el universo yo creo que Dios es tan grande que creó el universo y está en todas partes en todos los tiempos nunca cambia nunca se va nunca te abandona y está en todo está en el amor en la luz y creo que cuando uno está deprimido justamente es cuando se aleja de la luz cuando se aleja del amor cuando el amor es el sentimiento más poderoso de eso no tengo ninguna duda pero hay otros sentimientos menores como el miedo como la duda como la desesperanza como la soledad como la tristeza son sentimientos menores pero si tú dejas de amar y dejas de conectarte al amor esto empieza a pesar más y cuando tú te quedas sin amor dejas entrar estos sentimientos a tu corazón te abres a la oscuridad y yo creo que en ese en esos sentimientos de fragilidad es cuando tú decides ser tontera y finalmente las haces así que seas ateo seas creyente o seas creyente que no practicante que ya dejó de orar hace tiempo este es el momento en que te tienes que acercar a Dios yo te recomiendo yo no te voy a mentir yo no rezo todos los días yo rezo cuando tengo ganas hay gente que va a decir hoy el cristiano cristiano suave cristiano light cristiano bajo en calorías quizás porque no voy a la iglesia porque no voy a la misa quizás de verdad prefiero orar cuando lo hago de corazón solo en mi casa que yendo hipócritamente todos los domingos a misa no perderme ninguna y no sentir lo que estoy diciendo simplemente repetir todo lo que un cura dice una oración sincera en solitario vale más busca a Dios cuando tú te alejas es cuando te la ganan los pensamientos malos los pensamientos negativos busca a Dios si tú te guareces en Dios si tú te pones la armadura de Dios vas a estar protegido y sea cual sea tu problema vas a salir adelante porque sabes que Dios es más fuerte que tu problema yo no sé que problema tengas no tengo idea puede que sean varios puede que sean súper grandes puede que pienses que van a ser eternos y que nunca van a pasar pero te aseguro que Dios es más grande que tu problema y Él está contigo si lo buscas y sabes que más si tú estás con Dios ¿qué puede hacer el mundo contra ti? si tú estás con Dios ¿quién contra ti? ¿quién? ¿quién? ¿qué ejército? ¿qué imperio podría hacer algo contra ti si tú estás con Dios? incluso muerto encomiéndate siempre al Señor que Él apoye tus actos que Él te proteja que Él te respalde que Él te fortalezca en la duda que Él te fortalezca y te dé valor en el miedo que Él te acompañe que Él te proteja que si hay gente mala que te hizo sufrir que Él haga justicia que Él por su mano haga justicia en lo de todo te aseguro que no hay ninguna acción mala que alguien te haya hecho que no se le que se le escape a Dios y que no quede sin su consecuencia en su momento simplemente deja ir las cosas deja ir el dolor suéltalo deja ir quizá el rencor la negatividad suéltala déjala ir porque te hacen más daño a ti que a otras personas si tú estás dolido con alguien que te hizo mucho daño déjalo todo en manos de Dios y tú despréndete de eso olvídalo el daño ya está hecho tú decides si esa mochila la quieres seguir teniendo puesta o te la sacas y la tiras a la mierda y vas más ligero sin esa mochila con mochila me refiero al rencor a los malos sentimientos que Dios te sujete que Dios te sostenga eso esas son las cosas que te quería decir si es que tú estás pensando en suicidarte otra cosa que me parece súper importante de hacer notar es que los suicidas por lo general mandan señales a veces son señales muy notorias y muy públicas que se nota por ejemplo cuando hay una persona que está ocomo repentinamente que odia todo o que está muy negativo y lo publica o lo demuestra mucho son señales pero muchas veces esas señales son más sutiles y son más silenciosas que se le dan quizá no al público en general sino que a la gente más íntima a la familia a los amigos más cercanos y a la pareja y esas señales cuáles son se aísla deja de salir prefiere pasar más tiempo solo no quiere compartir con nadie quizá no está saliendo de día por lo general prefieren la noche o duermen mucho o duermen demasiado y no se quieren levantar de su cama ¿te ha pasado esto alguna vez? a mí me ha pasado cuando estaba bajoneado pero fuerte no bajoneado así nomás bajoneado fuerte cuando estás decepcionado de todos y de todos cuando tienes expectativas que no se han cumplido cuando te esperaban más de una persona muy querida cuando te sientes abandonado uno se siente así yo por lo menos he tenido amigos que en su momento quizá creía amigos y ahora me di cuenta que valían callempa como amigos de verdad y tú te sientes en cierto momento dejado de lado abandonado pues yo creo que tienes que separar en dos corrientes primero hay gente que no es cercana a ti ¿ya? y siempre va a haber gente mala onda siempre va a haber gente que te haga daño siempre va a haber gente interesada y hipócrita siempre van a haber ¿qué tienes que hacer de eso? pasar de ellos alejarlos de tu vida chavo ya y ahora quédate con las personas que sí valen la pena y que quizá también te han hecho daño en su momento trata de resolver los problemas con esa persona trata de conversarlo siempre conversarlo y muchas veces uno tiene orgullo porque dice no, es que yo no hice el mal así que que él venga a hablarme a mí eso es típico y a mí me pasa siempre eso típico y muchas veces nadie se acerca a nadie si el dolor que tú sientes es muy grande aunque tu orgullo te diga que a ti no te corresponde a buscar a esa persona ¿sabes qué? búscalo aunque a ti no te corresponda quizá esa persona está muerta de miedo tú eres más valiente tú te vas a atrever a buscarlo a dejar de lado el orgullo y ir a buscarlo esa persona no se atreve más cobarde que tú pero anda si eso te hace sentir tan mal como para estar pensando en suicidarte no pierdes nada sincérate con esa persona y suéltalo más allá de la reacción que esa persona tenga suéltalo déjalo ir déjalo ir tú eliges la depresión yo creo que claro es fuerte uno nunca la escoge pero lo que tú sí puedes escoger es si quieres mantenerte en ese estado depresivo o si quieres salir de él eso sí que es una opción y tú puedes decidir si tú estando deprimido pones música triste te levantas tarde no sales de tu pieza no le contesta el teléfono a tus amigos cuando te llaman tú estás escogiendo seguir deprimido pero si tú decides llevarle la contra a esto asumir que te llegaron los bajones que te llegaron todos los golpes por todos lados pero si tú decides salir de ese estado te aseguro que también vas a poder si tú decides sabes que estoy deprimido pero no importa hay días de día no tengo nadie con quien salir quizá todos me dejaron solo todos me abandonaron amistades parientes pareja todos me dejaron solo no importa cuando salgo solo ando al parque de día ojalá tipo 10 de la mañana dale comida a las palomas que se yo lleva tu música tu personal de estéreo tu mp4 y escucha escucha música piensa escribe dibuja sale a pasear conoce gente nueva camina y de pronto abre tu ventana y de pronto te vas a dar cuenta que el problema no era tan terrible o que quizá ya no te sientes tan mal escucha música alegre si estás deprimido claro a veces uno necesita votar la pena y escucha música un poco triste también pero pasado ese momento no insistas no persistas en esa emoción cámbiala cámbiala ya ya sufriste ya lloraste ya bien pasó ahora pon música alegre como el happy otra cosa que me he dado cuenta que es común de las personas que están deprimidas y muchas veces de las que se terminan suicidando porque lo noté en las personas que yo conocí es que empiezan a poner estados negativos en facebook viste que ahora está conmovernos hasta el facebook tú pones tu estado cómo te sientes empiezan a poner frases como negativas súper negativas o empiezan a cambiar su foto muy frecuentemente obviamente no las típicas selfies alegres sino que empiezan a poner fotos como tristes o empiezan a mandar como indirectas a alguien siempre negativas siempre que dejan entrever que hay un problema que hay una tristeza son muy variables cambian de ánimo mucho en poco tiempo entonces cambian la foto y los estados a cada rato buscan quizá llamar la atención de alguien quizá no se atreven a pedir ayuda pero inconscientemente eso es lo que están haciendo quizá te están pidiendo gritos silenciosos tu ayuda tu atención entonces si tú notas que alguien está haciendo mucho eso no digo que esté pensando en suicidarse pero quizá está muy bajoneado quizá está deprimido así que salúdalo júntate con él conversen otra cosa que también he notado es que empiezan a borrar gente pero a destajo de Facebook todos cuando estamos medio enojados con la gente medio enrabiados tendemos a sacarles personas basura porque todos tenemos personas basura en Facebook no todos los conocemos siquiera pero cuando empiezan a borrar masivamente a personas también te hablas de depresión y te confieso que la primera persona que yo conozco que se suicidió yo me acuerdo que no lo veía hace años y el último mes me empezó a acordar mucho de esa persona sin razón y que hice lo saludé en Facebook y no me respondió eso es típico también no te responden lo volví a saludar tampoco me respondió y después como que me metí y no dije oye este gallo no me ha respondido y me di cuenta que me borró de Facebook y yo incluso me piqué me molesté dije oye este huevón que está yo le hablé buena onda y el gallo no me pescó y yo lo tomé personal dije oye el gallo me borró me eliminó porque uno se ofende cuando alguien te borra pero bueno después me enteré que pasó lo que pasó pero sabes que cuando yo había pasado todo esto ya se había matado revisé su Facebook o sea lo visité y me di cuenta que tenía como tres amigos puestos borró a todos los demás y yo me lo tomé personal me borró a mí siempre con el ego me borró a mí y no me di cuenta que de tener cientos y cientos de amigos los borró a todos y le quedaron como tres los más íntimos la señal estaba clara pero yo quizá no le presté atención y quizá no sé tú si conoces una persona que ha tomado esta decisión terrible quizá tú no le has prestado atención a esas señales por eso te digo estemos atentos hay que estar atentos de verdad hay que estar atentos para tratar de hacer algo para sacar a esa persona de ese estado otra de las señales que te mandan es que ya no muestra entusiasmo por nada por ejemplo si era una persona que le gustaban ciertas actividades que le apasionaban ciertas cosas y las deja de hacer es otra señal más quizá y yo pienso que uno nunca debe postergarse ojo porque a veces uno deja por una persona deja de hacer cosas que te hicieron ser lo que tú eras y las deja de hacer te empiezas a postergar tú por una persona que quizá en el momento sientes que no te está valorando pero creo que ese otro error grave cuando tú te sigues postergando tú no puedes controlar las decisiones las opciones que eligió esa persona tener contigo la actitud que tiene contigo en el momento pero tú sí puedes elegir la reacción tuya así que sigue haciendo tus cosas normal si tú te encierras en tu pieza oscuro solo es peor y bueno otra cosa más que también es como otra señal que quizás empiezan a cargar para los excesos o sea si se aísla si se queda solo si está borrando gente de Facebook si pone estado negativo a cada rato si cambia su foto y pone puras fotos tristes también puede que se esté cargando para los excesos como el sexo la droga o el alcohol que quizá son una vía de escape fácil quizá uno le pierde todo el sentido y el gustito a la vida en todo y quizá a última hora quiere vivir muchas cosas intensas en poco tiempo y luego para sentirse más vacío finalmente quiero que todas las cosas que te dije las puedas ver como señales llamadas de atención para que tú puedas hacer algo por ejemplo cuando viene el otoño se empiezan a caer la hoja ¿verdad? y tú sabes que viene el otoño lo mismo lo mismo así que si estamos atentos de repente podemos evitar algo y podemos ayudar a un amigo hay otro caso más hay otra persona también muy querida que un tiempo también estábamos medio distanciados por cosas de la vida que se yo pero por ni una mala onda distanciados nomás gasto tiempos inversos y también me pasó que de la nada me acordé de esa persona lo llamé nos juntamos que se yo y bueno todo bien después todo bien y después una relación mucho más cercana pero tiempo después me contó que estaba en ese momento justo que yo me estaba deprimido y pensando tonteras como esta y que quizás una conversación un oye te voy a ver un que tú llamás y no te contestan y llamás y no te contestan y uno está preocupado y después y vais a la casa nomás y tenías una buena conversación quizás evitaste algo terrible por eso siempre hay que estar haciéndole seguimiento a esas personas queridas que no vemos en tanto tiempo nunca dejemos pasar tanto sin hacerles saber que son importantes para nosotros y la otra señal que he visto en todos los casos de personas que yo conozco por lo menos que se han suicidado es que ponen fotos en su perfil o tristes o espirituales la mitad puso fotos espirituales no tristes ojo la foto triste es como más obvia pero la foto espiritual no porque a veces uno dice oh esta persona está súper bien y de hecho los comentarios que le hicieron las personas cuando pusieron esas fotos justo antes de matarse eran como oh que bien se te ve se te ve en paz fotos como o fotos como ¿qué está ahí? así la naturaleza cosas cosas así eso también bueno es que eso no es necesariamente un indicador pero te lo quería comentar por lo menos un patrón que noté bueno y para resumir ¿qué hacer si notamos todas estas señales juntas en una persona? buscarlo buscarlo preguntarle si está bien no seas tan bruto oye estás deprimido te quieres suicidar no tener tacto acercarte que la persona sepa primero que para ti es importante y que tú quieres pasar tiempo con esa persona y luego bueno sacarle un poco su estado de ánimo que te cuente que se sincere contigo pero por sobre todo escucharlo ni criticarlo porque puede ser peor ni coincidir con él tanto como para reafirmar su sentimiento negativo en el momento sino que trata de sacarlo pero primero escúchalo 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 ya ni juzgarlo ni criticarlo escúchalo nomás que te diga su punto de vista y que sienta tu apoyo que sienta tu amor tu cariño invítalo a salir trate de sacarlo a pasear sácalo al parque pero cosas alegres trata de recordar con él momentos buenos juntos que se aferran las cosas que tú sabes que para él o para ella son importantes todas esas cosas que tú como amigo conoces que son importantes históricamente para él y que no le está haciendo quizá ahora lo pueden ayudar a hacer la hora para animarse para alegrarse y bueno si tú estás pensando en suicidarte por ejemplo ya te he dicho varias cosas durante este video pero lo que no te he dicho también es que pienses en tu familia porque la familia queda destrozada igual es súper egoísta pensar en suicidarse como te dije tú en el fondo da una solución radical y definitiva algo que es pasajero no tiene sentido piensa en tu familia piensa en tus papás piensa en tu mamá en tu papá en tus hermanos en tus mascotas en tu pareja piensa en tus hijos si los tienes aférrate a eso piensa en las cosas que te gusta más hacer en la vida piensa en tus sueños piensa en tus metas que todavía tienen mucho que hacer mucho por cumplir piensa en tus talentos quizás tus talentos que puedes entregar a alguien no te mueras sin entregar tus talentos sin mostrar tus talentos sin sin dejar algo todos tenemos algo que aportar a los demás todos y muchas veces por ejemplo la mayoría de las personas mueren sin atreverse a cumplir sus sueños sin atreverse a hacer todas esas cosas que querían en el fondo pero no se atrevió nunca a hacerla otro comentario que te quiero hacer por ejemplo si siguen mis videos de antes que tienen que ver con negocios y emprendimientos y plata finalmente es que nunca confundas tus valores creo que leíle una vez que allá donde pones tu corazón ahí está tu tesoro si por ejemplo tú te pones todas tus prioridades solamente en que te vaya bien en ser exitoso o en reflejarte como alguien exitoso en la apariencia en la plata en los tesoros en la inversión en las empresas que se yo pasa que luego llega un punto en que tú quieres más y más y empiezas como a adorar a Dios dinero un Dios falso cuando tú pones tu corazón en esas cosas en las cosas materiales cuando básicamente dejas de valorar las cosas más sencillas como un paseo por el parque como un abrazo de tu mamá como un cariño sincero de tu novia una llamada un buenos días como estás de un amigo qué sé yo porque valoras tanto quizás la plata la plata tienes que verla como un recurso algo que te sirve para hacer tu sueño en realidad nada más para vivir bien para poder ser más generoso quizás poder tener más actividades con tu familia pero la plata finalmente eso un recurso una herramienta nada más pero no es el fin nunca pienses que la plata es el fin hay gente que se suicida por temas de plata por ejemplo y es cosa de ver las crisis cuando hoy vienen crisis económicas bien fuertes los banqueros y gente que quiebra se suicida muchas veces la plata siempre se recupera ojo y la herida que tú le puedes estar dejando a un familiar tuyo o a un amigo es algo que le va a quedar siempre nunca confundas tu afán por el dinero con que ese sea tu fin el fin siempre de todas las cosas piénsalo bien es el amor ¿para qué queremos más plata? para vivir mejor para vivir más cómodo junto a siempre junto a alguien junto a tu familia junto a tus amigos junto a tus hijos para formar una familia quizás tal vez no la tengas pero siempre esas cosas tú disfrutas más la plata o cuando tú te sientes más satisfecho de haber logrado algo es cuando tú lo compartes con más personas que tú quieres y eso es por amor piensa cuando alguien por ejemplo que tú quieres te hace daño te deja de lado ¿por qué te duele? porque tú lo amas o la amas todo es por amor valora el amor quizás estás pensando mucho en las cosas que no tienes o en las cosas que te faltan o en las cosas malas te propongo algo empieza a anotar en un papel esas cosas anótalas las cosas malas y anota al lado las cosas buenas pero cualquier cosa por ejemplo tu salud cosas que a veces se te puede estar pasando por alto que estás sano que tienes tus papás vivos que tienes una linda pareja que tienes perritos que te quieren que tienes amigos buenos amigos anota todas las cosas buenas y aférrate a ellas te aseguro que van a pesar más aunque sean menos cosas en la lista que las cosas malas te aseguro que esas cosas buenas por las que tú te sientes agradecido van a pesar más y aférrate a esas cosas piensa en el futuro proyectate al futuro y si tú eres el amigo del deprimido hazlo pensar en el futuro porque el deprimido siempre está pensando en el presente en su circunstancia actual de depresión y en el pasado en las cosas malas que ha vivido pero si esa persona no es capaz de dejar atrás esas cosas malas que es donde deben estar y de olvidarse de su situación presente de ahora y es capaz de avanzar hacia adelante esa persona no va a salir de la depresión si no deja de pensar en el pasado y en el presente el presente es pasajero y tú lo puedes cambiar y sabes qué el pasado ya pasó ya fue ya fue ya fue olvídalo déjalo atrás el presente conserva lo bueno valora lo bueno omite lo malo chao 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 gente mala onda gente que no te quiere gente que te ha hecho daño a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda todo lo bueno es fuera cosas bonitas tu pareja tu familia tu esposa tus niños tu mamá tu papá tu hermano esas cosas aman las respetas las quieren y piensa en un futuro bueno junto piensa en adelante qué cosas podría hacer yo hoy día para mejorar mi situación actual y presente cómo podría salir yo de esta depresión pregúntate esas cosas qué cosas me gustaría hacer en esta vida que siempre quise y no me he atrevido a hacerlas porque si estás pensando por ejemplo en un suicidio chuta ya no tienes nada que perder dime qué tienes que perder si estás ahí nada nada exprésate todas esas cosas que no te atreviste a decirle a una persona díselas muéstraselas suéltalas porque quizás te sienten mal porque no las has dicho pero díselas díselas si algo malo si quieres mandar a la cresta a alguien mándala a la mierda si quieres o si quieres declararte a alguien declárate si quieres decir a unas personas que nunca te atreviste y que dejaste ver hace mucho tiempo lo mucho que te importan díselos ok y todas esas cosas que quisiste hacer siempre por ejemplo hacer un viaje en combi por ejemplo todas esas cosas sencillas que tú disfrutas y que la gente que conoces no tiene por qué disfrutarlas son tuyas quizás los demás no las valoran pero para ti son importantes empieza a hacerlas empieza a planificar unas vacaciones visitar un lugar que siempre quisiste visitar y no has visitado hacer cosas que nunca han sido esas cosas empieza a pensarla empieza a proyectarla formar una familia quizás siempre has querido formar una familia y hoy no la tienes quizás debieras planificarla empieza a imaginarte esos momentos bonitos con la familia que quizás aún no has formado pero que podrías tener y aférrate a esas cosas porque son las cosas que tu corazón en verdad quiere y te aseguro que son las cosas por las que vale la pena aferrarse a la vida y luchar te digo algo nada es fácil en la vida muchas veces ahora que está de moda hace tiempo ya el tema de la ley de la atracción piensa positivos declaraciones de poder y toda la cuestión son buenas pero hay que ser sinceros y no hay que ser hipócrita yo creo que nunca hay que negar las emociones aunque sean malas las emociones yo prefiero agarrarlas masticarlas y después si quiero vomitarlas pero no evitarlas porque la vida tiene de todos los sabores de todo así que no pienses que el mundo es ideal o que debería hacerlo porque es lo que te dice la tele porque es lo que te dice el cine por lo que te dice el facebook por lo que te dice el instagram que todos los buenos andan felices y tu crees que eso es lo normal y que tu eres el anormal tu eres el bicho raro que todos los demás también y tu no 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 es así los demás no lo admiten los demás no lo muestran o los demás algunos son re hipócritas o algunos son bien poseeros o algunos son falsos o hay gente que tiene momentos obviamente la vida tiene de todo muestra sus momentos buenos y esconde los malos que los escondas o que tu no los estés viendo no quiere decir que no los tenga hasta piensa en la persona más positiva que tu conozcas en la persona más alegre y más exitosa que mejor le va que tu conozcas te aseguro que esa persona también tiene problemas también tiene tristeza también tiene desilusiones pero sabe que no las va a mostrar lógico a nadie le gusta andar dando la lata pero las tiene igual que tu igual que tu así que no eres un bicho raro de verdad tu tienes en ti la fuerza y el coraje y la voluntad si quieres la voluntad lo que quizás no tengas de salir de esa situación mala nada más bueno este video ya me quedó super largo y el último mensaje que te quiero decir es que te enamores de ti todos en algún momento nos hemos sentido incómodos con nosotros mismos por cómo reaccionamos por las cosas que hacemos que nos gustaría hacer mejor por tener mejor el resultado económico por llevarnos mejor y tener una mejor relación de pareja por vivir mejor y vemos que esas cosas como que todavía no llegan pero también todos en algún momento la hemos pasado muy bien haciendo alguna actividad o valoramos ciertas cosas de nosotros mismos busca esas cosas y poténcelas muchas veces estamos tan atrapados en el trabajo en las preocupaciones en atender clientes en los problemas en las cuentas por pagar en las deudas en que quizás tu relación de pareja ya no esté tan bien como si estaba antes quizás tus amigos ya no tienen tiempo para verte o ya no son tan amigos pensamos en todas esas cosas y en ese estado nos postergamos dejamos de hacer las cosas que queremos hacer o que nos gusta hacer y hacemos las cosas que debemos hacer o que la gente espera que hagamos pero sabes que por más que tienes que ser responsable por más que tienes que trabajar por más que tienes que salir de tus deudas que se yo no tengas deudas contigo tú nunca te vas a deber plata a ti mismo te vas a deber quizás emociones te vas a deber quizás tener más pasión por la vida eso es natural nadie quiere una vida monótona nadie sabría quizás te has postergado por los hijos por tu pareja que no comparte tu mismo gusto por tu trabajo que se yo y dejaste de hacer cosas que te fascinaba hacer este es el momento de hacerla tocar la guitarra quizás salir a caminar salir de viaje ir a acampar empieza a hacer esas cosas uno siempre cuando está ocupado dice no hay tiempo ¿a qué hora voy? anda weón búscate el tiempo ármate el tiempo empieza a hacer tu mismo y sabes qué si a la gente no le gustas si tu novia o novio te critica por esas cosas que a él o a ella no le gustan a la mierda si tu amigo si a tu jefe o si a toda esa chusma aparentadora que hay tanto en el camino muchas veces de la empresa y del emprendimiento no le gustan como tú en verdad eres a la mierda sé quien quieres ser sé tú mismo sé la mejor versión de ti mismo y disfrútate amate enamórate de ti yo creo que para estar verdaderamente enamorado de alguien primero tienes que estar enamorado de ti valórate valórate si tú te quieres y si tú disfrutas de las cosas y te das permiso para hacer todas las cosas que te gustan vas a andar contento vas a estar feliz y eso lo vas a irradiar a los demás yo pienso que está bueno dar pero antes de dar tienes que saber darte a ti mismo porque primero tienes que estar tú bien para poder ayudar a los demás y para poder hacer que los demás estén bien es como no sé si tú por ejemplo vas en un avión y el avión va a caer al mar se aconseja que tú antes de ponerle por ejemplo la mascarilla a tu hijo te la pongas tú ¿sabes por qué? porque si tú no estás bien ¿cómo vas a ayudar a los demás? tú tienes que estar bien empieza a trabajar en tus emociones empieza a trabajar también en tu desarrollo personal empieza a quererte más date tiempos date tiempos sobre todo si estás pensando en algo tan radical como esto que es terrible el suicidio que tienes que perder nada bueno si quieres renunciar si hay un trabajo que no te gusta renuncia si hay una pareja que no te satisface o no te quiere no te aprecia termina si hay amigos que son más hipócritas que la mierda mándalo a la cresta que es donde deben estar pero no te sigas postergando tú ¿vale? quírete busca a Dios hay mucha gente que te quiere tú sabes quiénes son las personas que te quieren y si no sabes pregúntale a tu corazón quiénes son las personas que yo quiero y búscalos coméntales cómo estás estoy seguro que ellos te van a hacer sentir mejor y por sobre todo aún si tú te acercas a estas personas y estas personas están peleando con todos y no te reciben bien no importa tú dales cariño dales amor porque sabes que en la vida todos queremos recibir pero pocas veces recibimos algo si no damos algo primero por lo general yo creo que uno es como un espejo o como un eco yo creo que para que alguien me ame primero tengo que amarlo yo muchas veces decimos hoy esta persona es como el forro porque no hace tal cosa y debería serla tú piensas cómo soy yo con esa persona piensa eso muchas veces la gente y siempre así la verdad tú primero tienes que dar de ti entonces si tú estás deprimido busca la gente que tú amas por último si tú sientes que nadie te quiere busca la gente que tú sabes que tú sí quieres habla con ellos entregales amor invítalos tú a salir y ve cómo van a reaccionar ellos contigo estoy seguro que te van a dar más amor y más cariño del que estás obteniendo ahora aférrate al amor acércate a Dios como te dije si tú alguna vez creíste en Dios ahora es cuando más tienes que creer en Él y cuando más tienes que buscarlo si nunca has conocido a Dios si nunca has creído a Dios ahora no tienes nada que perder nada búscalo quizás ahora es el momento en que tú tengas que buscar a Dios de corazón y ver qué te va a decir porque Dios no te va a mandar un whatsapp no te va a llamar por teléfono pero sí que te va a dar señales y te aseguro que si lo haces de corazón te va a dar la señal oportuna que tú estás buscando para salir de ese estado depresivo que quizás te puede llevar a estar pensando en suicidarte y aférrate a la vida la vida es bonita la vida si está bien vivida piensa en todos los momentos lindos que has tenido y los puedes volver a tener a veces uno piensa se me fue la micro ya estoy viejo hay cosas que no puedo hacer sí quizás vamos cambiando pero date tiempo date la oportunidad de hacer las cosas que hacías cuando eras más joven más chico haz las cosas ya sin tanto miedo de verdad hazlas hazlas que tienes que perder sé tú mismo y quírete eso bueno gente termino este video espero de verdad lo único que espero con este video es que si alguien estaba pensando en esto de suicidarse vea este video y reflexione y lo piense de nuevo y que por último sigan mis consejos trate de hacerlo y ahí vea cómo funciona porque antes de hacer este video me puse a buscar suicidios y como que te aparecen puros casos de suicidio y muchos mucho mucho morbo incluso te aparecen como tutoriales de cómo matarte ¿en qué ayuda eso una persona que quiere tomar o está pensando en tomar tan trástica decisión en nada en nada este tema es muy tabú la gente no lo comenta no lo comenta porque uno la mayoría no ha tenido la experiencia pura tele y los que sí la han tenido quizás están tan dolidos que no van a hablar sobre eso y yo por eso por lo menos quise tocar este tema porque estoy las veces que me ha pasado porque te digo me ha pasado cuatro veces ya he tenido como el shock la impresión sí sí lo he tenido me ha dado pena me ha dado mucha pena me ha dado culpa arrepentimiento pensar cosas soñar con la persona una y otra vez puta sí me ha dado me ha dado ganas me ha dado ganas de haberle invitado alguna vez a esa persona a tomar una cerveza una piscola sí quizás no hubiera cambiado su decisión lo más seguro es que no porque no era gente yo no era cercano cercano e íntimo de ellos pero yo me hubiera sentido mejor quizás esa persona en su momento se hubiera sentido mejor también pero ya no lo hice y eso lamentablemente ya pasó pero el tema de haber tenido la experiencia la sensación las cuatro veces y con lo analítico que yo soy ver los patrones que yo veo que se van repitiendo en uno en los amigos los conocidos en la familia cuando uno observa en sus muros de facebook en sus mismos muros de facebook antes de matarse y cuando ya lo hicieron creo que este tipo de cosas pueden orientar a una persona quizás te pueden servir como para pensarlo mejor nada más bueno estoy hoy aquí eterno no tengo nada más que decir ya me di muchas vueltas pero lo quise hacer con harto respeto en algunas partes como que igual me acalorea un poquito pero lo quise hacer con harto respeto y espero que sea tomado así y que por lo menos pueda sacar de un estado negativo a una persona los que ya se fueron ya partieron ya tomaron su decisión por doloroso que sea tomaron su decisión y eso no lo hacen malas personas quizás incluso eran tan buenos que no soportaron ver este mundo tan malo y no aguantaron más no lo juzguemos no lo juzguemos solamente ellos saben el dolor el sufrimiento y el cansancio que pudieron haber tenido pero Dios es grande Dios perdona Dios nos dio la vida la vida no es nuestra la vida es suya Dios nos dio un alma y él es el único que tiene derecho a quitar una vida no despreciemos el regalo de Dios mucha gente busca dadores de órganos por ejemplo mucha gente aunque sean millonarios si tienen 90 años saben que no les queda muchos años más y podrían comprar años si pudieran un millonario pagaría quizás cuántos millones por tener un año más de vida quizás un mes más de vida y sobre todo si tú eres joven tienes toda la vida por delante todas tantas cosas que has querido hacer siempre y todavía no las haces hazla disfruta la empieza a vivir una mejor vida y eso si bueno si tú tienes alguna experiencia que quieras compartir con respeto de alguna persona quizás cercana a ti o no tanto que haya decidido suicidarse puedes comentarla si crees que puede apoyar o orientar a personas que quizás están viendo este video y han pensado o están pensando esto no lo hagas no lo hagas tienes más opciones pero comenten lo que puede aportar comentarios constructivos bienvenidos eso que estén muy bien y lo más seguro yo no te conozco estás viendo este video pero que Dios te bendiga que Dios te bendiga en comínate al Señor eso chao